Pues después de ese homenaje que ha sido la yuca al chilindrón, recordemos el chilindrón, el plato favorito de Río Matsumoto, nos vamos a hacer un plato que yo también creo que le gustaría, un bizcocho de yuca y coco, receta típica brasileña y espectacular. Decimos los ingredientes que se hacen un momentito. Tenemos por aquí 500 gramos de yuca, que ya he pelado, ya habéis visto como lo hemos hecho en la anterior receta y lo mismo he hecho con esta yuca. También necesitamos 220 gramos de leche de coco y 210 gramos de coco rallado, anís, ralladura y unas gotas de zumo de limón, 150 gramos de azúcar y 5 huevos. Con eso y mezclar lo tenemos listo. ¿Se puede ser más sencillo un bizcocho? Difícil. Así que lo primero de todo es triturar la yuca. Ahora, cogeis el procesador con el mismo que hemos usado para triturar la sal de jamón, eso sí, fregadito y bien limpito, que aquí el jamón no pega, pega en muchos sitios, pero en el bizcocho de yuca y coco no. Pues lo que hacemos es triturarlo. Ya os he contado en alguna ocasión que cuando veáis alguna receta que lleva yuca rallada, zanahoria rallada, cogeis este procesador porque os va a dar, si lográis cerrarlo, también es cierto, os va a dar un resultado, si no igual, mejor, eso seguro, lo he conseguido, no soy nadie, yo abriendo cajas fuertes y cerrando procesadores. Bueno, pues lo que hacemos es triturar con beneíto sandunguero. Mira, mira qué estilito tengo. Lo tenemos. Y una vez que lo tenemos así granulado, fijaos, es casi como si lo hubiésemos pasado por el rallador, pero me ha costado 5 segundos. Por el rallador hubiese sudado la tinta china y además, pues igual la mano corre peligro y me hubiese costado mucho más. Y de esta forma además me habéis visto con unos meneitos muy sexys, la verdad. Cogemos también por aquí y lo que vamos a hacer es batir el azúcar, solo 150 gramos de azúcar, como siempre mantenemos la máxima, con los 5 huevos. Cascamos, metemos y batimos también con movimientos ágiles y a poder ser sexys. Ay, ojalá que llueva café en el campo. No me sé más de la canción, pero algo de yuca dice Juan Luis Guerra. Y es una canción muy viejuna, que si la cantas con este tono irritante es perfecta para batir huevos con sonido de escalera española a las 9 de la noche. Batimos azúcar y huevos, ponemos toque fundamental. Esto no lo lleva la receta brasileira, pero yo se lo pongo porque me flipa el anís, el saborcito del anís. Le ponemos también ralladura de limón, aromatizamos un bizcocho que es contundente. ¿Sabéis a qué recuerda? A los coquitos este bizcocho. Y yo soy fanático absoluto de los coquitos. Me encantan. Unas goticas de zumo también. Ahí estamos. Esa acidez le va a sentar de maravilla. Leche de coco. Contundente y delicioso. Y coco rallado. Cataplan. Diréis, pero de aquí va a salir algo rico. No, rico no. Riquísimo. Os lo garantizo. Mezclamos esto un poquito y ponemos los 500 gramos de yuca rallada o por lo menos triturada como si fuese lo mismo. Y esto lo tenemos que integrar, mezclar poquito a poco. Se va a quedar un engrudo maravilloso que tenemos que repartir en nuestros moldes. Para esto lo mejor es coger moldes de silicona con nuestro inventito habitual o bien estos individuales para hacer el formato cookie. Lo que más os guste. Muy bien. Yo creo que este postrecico también le va a gustar a Ryo Matsumoto, el bizcocho de yuca y coco. Que por cierto, os quería pedir opinión. Tengo un chiste de japonés. Es buenísimo. Muy gracioso. Estoy dudando si contárselo o no a Ryo Matsumoto. Yo no creo que se ofenda. Es un tipo divertido. Ya sabéis, nuestro compañero tiene un lugar para orientarme con sentido del humor. Pero bueno, yo por si acaso os lo cuento y a ver si os gusta. Pero no ahora. Os lo cuento al final del programa. Que he hecho un curso de televisión a distancia, CCC. Y me han dicho que siempre el momento culmen del programa al final del todo. Para aguantaros ahí. Y así además veis el bizcochito. Así que al final os lo cuento y me decís si lo veis apropiado para contárselo a Ryo Matsumoto o no. Por aquí cogemos cucharoncito y vamos a ir repartiendo esta maravilla en los moldes. Primero, en estos individuales. Es un bizcocho que tan apenas sube. Pesa mucho, no lleva levadura. Sube un poquito por el huevo. Pero lo que quiero decir es que llenadlo con carambullo estos individuales. Y los otros los hacéis más finitos. Tiempo de horneado. 170 grados alrededor de 35 minutos. Tiene que quedar muy doradito y crujiente. Y por dentro muy jugosón. Y ahí tenemos nuestros bizcochitos. La versión individual o la versión pues así más grande que cualquiera de las dos es atractiva. Los brasileños se acostumbran a acompañar el cafecito después de comer o de mañana con uno de estos bizcochitos maravillosos. Es muy contundente, es muy energético, pero muy sanote también si lo mides un poco. Hemos puesto la cantidad justa de azúcar y lo que os aseguro es que la yuca deja una textura por dentro alucinante. Recuerda un poco a los coquitos, como bien os he dicho. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el grande, los pequeñitos? ¿Ponemos los pequeñitos o qué? Yo creo que va a quedar así más cookie, ¿no? Vamos a poner un poco así, escalonado, todos estos bizcochitos maravillosos. Ole con ole. Y este que está tostadito. Y por el que dirán, ponemos un verdecito por aquí. Os digo una cosa, podríamos espolvorear con azúcar glas, podríamos ponerle flores de pitimini, pero eso no va a cambiar la cosa. Que este bizcocho de yuca y coco es un auténtico espectáculo, muy fácil de hacer. Y que si lo probáis, va a llegar para quedarse.